Somos Tom y Rafa de Brasil y empezamos a viajar un poco más de 10 años a trabajo primeramente y después eso se tornó nuestro trabajo, nuestro job y hace tres años y medio que empezamos a viajar de cada rodente y ya viajamos por Brasil, 8 meses en Brasil, después cruzamos para Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y ahí volvemos para Brasil para pasar las piezas de Natal, Nandovo y ahora hace un mes y medio más o menos que retornamos para la ruta y cruzamos todo nuestro país, Acre, Puerto Madonado y llegamos en Cusco muy recientemente. Nosotros nos gusta mucho viajar, viajábamos a mucho tiempo pero siempre en vacaciones y después de la pandemia cuando resignificamos todo y cambiamos nuestra vida, yo fui bancario por 10 años, Tom trabajaba logística internacional y después empezamos a hacer cursos de fotografía, video y empezamos este proyecto porque nos sentíamos muy locos en la pandemia, trancados cerrados en nuestra casa y ahí construimos esta casa rodente y empezamos a viajar. porque nuestro trabajo se puede hacer con homeopsis, entonces vamos trabajando y viajando y conociendo nuevas culturas, nuevas personas. Viajamos para Tailandia, Indonesia y el nombre de Bali es porque la isla de Bali, Indonesia, para nosotros fue un lugar muy especial porque tuvimos un despertar espiritual. y ahí desde ese viaje cuando volvemos para Brasil decidimos que los próximos años teníamos que planear, planificar toda nuestra vida, toda la transición de la vida corporativa para una nueva vida. y ahí en el año siguiente, en 2019, fuimos para África para hacer un trabajo de acciones sociales, por ejemplo, voluntariado por seis meses. y cuando volvemos para Brasil empezó la pandemia y ahí surgió la idea de Matrafón. es una breve historia de cómo empezamos a viajar, es un cambio de vida enorme y siempre hablamos con nuestros amigos que viajar es mejor que una universidad, por ejemplo. que no es una universidad que no es más importante. El grupo de Bali llegó junto con el proyecto de casa. porque estábamos en una pandemia cerrada, sin amigos, y miramos un anuncio de Facebook que tenía con unos perros de calle que necesitaban de ayuda. ¿Y cómo adotamos Bali? La mamá de Bali no podía alimentar. Estaba con problemas. Entonces todos los perros estaban corriendo riesgo de vida. Estaban sufriendo y podían no sobrevivir. Y ahí, como nosotros estábamos en la pandemia, todos estaban muy... Fragiles. Fragiles. Y ahí tocó nuestro corazón y tuvimos que adotar. Y cuando empezamos pensamos, no es posible porque es muy difícil viajar con un perro. Principalmente por causa de la documentación, la mayoría de los atletas, de los paseos, a veces no es muy bienvinda. Pero después decíamos, no, sin ella no tiene significado. Todo es muy increíble con ella. Es nuestra mejor amiga. Una hija le gusta mucho trekking, ya hacemos kayak, ya hacemos saltos, ya hacemos todo Huffington Boyacross. Es una copia de Huffington. Exacto. Estamos juntos hace 17 años. Y desde el comienzo de nuestra relación, siempre hablamos sobre el deserto de Atacama y Machu Picchu. Son dos lugares que están en nuestras cabezas y siempre hablamos. Un día vamos conocer estos dos países, estos dos lugares, Perú y Chile. Y el proyecto original de Casa Rodante es desde Ushuaia hasta Alaska. Entonces, Perú era uno de los lugares que no podíamos dejar de ir. Estábamos hablando que, ainda bien que empezó ahora, porque como estamos viajando de cada lado, perdemos mucho tiempo acá. Planeamos estar acá con los 10 días y ya estamos con hasta un mes. Y pensamos en buscar mucho más, porque nos encantamos mucho por la gastronomía, por las personas. La comida es muy buena. Los lugares son muy hermosos. Estamos muy encantados. Sí. Un de nuestros focos en nuestro canal es el turismo de aventura. Entonces, por ejemplo, Rafael ya puló de Pancha en Dubái, ya saltó de Suica, en África del Sur, dentro de una estadio de futebol. Lo mayor bugjump del mundo. A mí me gusta mucho, gustamos. Y también ya saltó de parte de paraquedas, de todo. Entonces, a nosotros es un desafío hacer todo lo que tiene un poco más de conexión con la naturaleza. Y también costumamos decir que cuando se viaja de avión, se conoce apenas el punto A y el punto B, pero no conoces lo que hay en el medio. Más profundo, las personas, la comunidad. Sí. Más inmersión. Entonces, pensamos, qué oportunidad enorme, qué genial sería atravesar toda la cordillera de Andes, conociendo a los pueblos y teniendo una conexión mayor con el grupo, con las personas. Entonces, eso es lo que nos gusta. Lo que esperas y nos gusta. Y la historia inca también nos encanta mucho. Sí. 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 Y cuando empezamos a planificar todo de Perú, vimos que ustedes también nos seguían de vuelta. Y ahí pensamos, wow, tenemos una conexión también con Salienta. Es porque cuando viajamos por Chile, hicimos glamping de Santiago hasta San Pedro de Atacama. Todo en glamping, con una web serie. Y ahí que conocemos el Sky Camp, de Montevío, fue ahí que también conocemos ustedes. Sí. Y cuando nosotros estábamos en Sky Glass y también en los otros alojamientos, todas las veces me dice a Rafael, me dice a Rafael, imagina, pero el año pasado estábamos sueñando con este momento y ahora estamos acá, estamos acá viviendo eso. Este es un punto muy alto del track, porque además de todo el contacto con la naturaleza, los arreglamentos son una experiencia única también. Especialmente en Sky Glass porque se puede ver los nevados, las montañas, las estrellas. Es increíble. Es como si en la naturaleza estaba cuando abrazando. Sí, vi la comida, los chefs, los amigos que hicimos. Nuestro guía, Simba, que dice ¡Muchacho! Todo es increíble. Sí. Primero, con el desafío personal. Personal. Personal porque es muy largo. Y entonces a todo el tiempo se imagina, será que es posible, será que no. Pero es tan leve y la conexión es tan rica que no se percebe cuando estamos caminando, todo se pasa muy rápido. Los momentos que se quedamos, se gusta acreditar que estamos viviendo porque es muy increíble. Estamos muy cerca de lugares que jamás imaginábamos estar. Entonces para mí fue como un momento único. Pienso que es una de las mejores aventuras de nuestra vida. Sí, para mí también. Ella estaba como nuestro guía. Estaba cuando competiendo con Simba porque tiene siempre que está a frente. Sí. Entonces ellos estaban muy cansados. Y Bali estaba muy a frente. Teníamos que caminar muy rápido para alcanzar. Simba nos dice ¡Ah! El paso de ustedes está muy rápido por causa de Bali! Cuando él me decía ¡Ah! Es tres horas ahora! Completábamos en dos. Porque Bali era muy rápido. Entonces ella motivó todo el grupo. Pero tenía algo curioso que Bali nunca está a frente de la primera persona. Siempre atrás del guía. Entonces, por ejemplo, cuando Simba estaba adelante de todos, Bali atrás. Si Simba no estaba una otra persona del grupo, estaba a frente, adelante. Siempre Bali es la segunda guía. Un guía. Es un guía. Un guía. No ofrecio una otra persona de hoy. Es un guía. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Estoy muy emocionado, mirando todo, entonces para mí me faltan palabras para decirlo. Fue increíble, porque también nuestro grupo tenía uno de cada país, muchas personas diferentes, entonces la troca cultural fue increíble también. La cultura peruana es muy fuerte y nosotros viajamos a otros lugares como Argentina, Chile, todos estos lugares tienen muchas historias, arqueología, pero para mí Perú es completo, porque se puede ver en la cultura hasta hoy, las mujeres, los hombres, los trabajadores, y entonces llegar a un lugar que fue un lugar sagrado, un lugar de muchas conexiones espirituales, con todos los significados de las montañas alrededor, esto para nosotros fue algo impresionante. Para nosotros, como Rafa dijo en las otras palabras. Para todas las personas que están pensando en hacer esta experiencia con software time tracking, por favor, hagan, hagan, hagan eso porque es una experiencia increíble. En los primeros días, los primeros minutos, van a pensar que es muy difícil, que no van a conseguir, que no son capaces, pero todas las personas que están en nuestra puerta, la equipo, los guías, los amigos que están con nosotros, todos van a ayudar a conquistar el tracking total. Y esta es una experiencia increíble. Nos faltan palabras para describir, porque es un sueño y es eso. Y también hay algo muy curioso, que para nosotros es muy importante. Salgantay Tracking, toda la equipo es Cusqueña. Entonces, es increíble eso, tienes que valorizar todo eso. Cuando viajas para un país, tienes que invertir mucho en las personas locales. Entonces, por eso tienes que estar con Salgantay Tracking. Por la experiencia, pero también por todo lo que está envolvido por atrás. Tienes que venir a conocer. Tienes que venir a conocer el Perú. Y no dejan de conocer con Salgantay Tracking. Nos sorprendemos mucho. Además de toda la experiencia del tracking, el contacto con la naturaleza, los alojamientos que son increíbles. Principalmente para nosotros, brasileños, que no tenemos esta estructura de alojamiento en Brasil. Estar cerca de la naturaleza, con un alojamiento de este en una altitud con Salgantay todos los Cusqueños. Es una experiencia surreal que se solo va a tener con Salgantay Tracking. Con certeza, este es el mejor lugar para conseguir venir a hacer. Es eso. El Perú es el mejor lugar para seguir veremos. Gracias por ver el video.